Miles de personas se reunieron en la plaza de Trafalgar para realizar una vigilia en solidaridad con las víctimas del ataque en Westminster, en el que cuatro personas murieron. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, encabezó la vigilia en la que cientos de personas portaron velas y otros más depositaron ramos de flores. Jóvenes ingleses musulmanes portaron pancartas con la leyenda, amor para todos, odio para nadie, mientras que una más leía, ama a la gente, odia al terrorismo. Una mujer musulmana portaba una pancarta con la leyenda, no en mi nombre, en referencia al mal uso que se ha hecho de la religión islámica para realizar ataques terroristas. Los asistentes guardaron un minuto de silencio, mientras que un helicóptero sobrevolaba la zona. Tres velas fueron depositadas en las escaleras que conducen a la Galería Nacional en honor a las víctimas mortales que perecieron en el puente de Westminster y en el Parlamento. Bajo una fuerte presencia policíaca, se llevó a cabo una vigilia nocturna en la Plaza de Trafalga, a la que asistieron miles de personas a unos pasos del famoso Big Ben. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.